Amante a los lujos, el dinero y los cuero, un flow de esquilero Si no es siendo rico, intentándolo muero, un flow de esquilero Un flow de esquilero Si no es siendo rico, intentándolo muero, un flow de esquilero Amante a los lujos, el dinero y los cuero, un flow de esquilero Si no es siendo rico, intentándolo muero, un flow de esquilero Un flow de esquilero Empecé jodiendo en la esquina, haciendo dinero, mi mente maquina La fama mortal se avecina Hijo de puta yo soy una mina Estigo en RD con mis domas y mi gente lo mina Los ojos chinos como si soy de China Fumando Cristina, un vaso de codeína Sin receta un par de vitaminas Los dequileros, 3R15, 640 El que entre pa'ca se va a formar un chipero Tengo lo que quiera, controlamos en el bloque entero Soy leal por los míos, yo muero Un árabe millonario me miró a los ojos Y me dijo, entibio mucho dinero Siempre se lo meto a la puta que quiero Me importa un carajo lo que dé mi vida Bendición de mis viejos, de todos mis difusos Y que papá Dios también me bendiga